Intendente, Alicia Vuelta, concejal. Elegí el cambio, Leodiana Intendente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Hoy es el programa 868 de 10 Noticias, el noticiero central de Canal 10 Regional para una amplia zona de extensión y también para ETB Canal 2 de Bernardo de Irigoyen. Hoy, 7 de abril del 2015. Tenemos un informe de la provincia donde dice que se notificaron 331 casos de síndrome febril en la provincia. El Ministerio de Salud Provincial, a través de la Dirección de Promoción y Protección de la Salud, actualizó la situación del síndrome febril en todo el territorio desde el 1 de enero al 30 de marzo del 2015. Confirmando que se han notificado 331 casos provenientes de distintos efectores públicos y privados. De los casos notificados, 85 son sospechosos, 34 confirmados, 25 probables y 26 descartados. El tanto que el resto continuarán en estudios. En el día de ayer, en un bar céntrico de nuestra ciudad, dedicado en Sarmiento y Rivadavia, se presentó el candidato a primer diputado provincial por la lista del Frente Justicialista para la Victoria, encabezada como gobernador a Perotti y Ramos, el señor Héctor Caballero. Estamos de visita por el departamento de San Jerónimo y también, digamos, en la ciudad de Galvez. Para mí es un placer venir acá, que he venido tantas veces. Estoy promoviendo la fórmula Omar Perotti y Alejandro Ramos como gobernador y vicegobernador respectivamente. Y bueno, yo voy encabezando la lista de candidatos a diputados provinciales. Nosotros tenemos un proyecto que en sí mismo, este tercero es un mensaje a la población. Los tres hemos sido intendentes, Perotti de Rafaela, Alejandro Ramos de Granadero-Vaigorria y yo de Rosario, en varias oportunidades los tres. Los tres recibimos ciudades en situaciones económicas financieras muy difíciles y en situaciones sociales conflictivas y de confrontación. Y los tres desvolvimos la ciudad en muchas mejores condiciones que la recibimos, tanto en la calidad de vida de la gente como en la armonía social. Lo más importante es que nosotros planteamos dos o tres ejes centrales de nuestro proyecto. En primer lugar, nosotros creemos en la descentralización. Por lo tanto, el primer acto de gobierno va a ser convocar a los 363 intendentes y presidentes de comuna que eligió el pueblo, sean de partido que sea, para empezar a gobernar. La primera va a ser la lucha frontal contra el delito a partir de cada municipio y cada comuna. Segundo lugar... Disculpe que lo interrumpa. Con respecto a este tema de la seguridad y la policía, ¿usted cree que el pueblo tiene que elegir su propio comisario? Nosotros creemos que en una primera etapa el intendente y el presidente de comuna deben tener derecho a veto en la designación del comisario o del jefe de policía. Hoy los intendentes y los presidentes de comuna que fueron elegidos por el pueblo se enteran por los diarios de quién es. Yo quiero saber el legajo, porque yo hace muchos años que recorro la provincia y veo que en un montón de localidades, de pueblos sobre todo, dice... Sí, me llegó este comisario castigado. ¿Por qué está castigado? Y porque fomentaba el cuatrerismo, etc. Y ahora tengo cuatrerismo en mi localidad. Entonces, basta de mandar a los castigados a que cometen los mismos delitos, por los cuales supuestamente lo van a castigar. En segundo lugar, porque nosotros pensamos que en todos los países del mundo que se ha avanzado en materia de seguridad, se han trabajado sobre el tema de la proximidad. O sea, cuidar la vida y los bienes de las personas exige que la policía sea de proximidad. O sea, que sea gradualmente se vaya atendiendo en la policía municipal. En Estados Unidos, por ejemplo, la policía municipal desde siempre, no existió otra policía. Yo fui a estudiar a Estados Unidos seguridad. No una vez, sino tres veces. Entonces, básicamente, ¿por qué? Porque, digamos, la policía conoce a los vecinos. Bueno, conoce la actividad comercial, etcétera. Cuando ve algo raro, la propia población se lo informa. No hace falta detectives de inteligencia criminal. Y en segundo lugar, también la gente controla. Porque si yo digo que en esa plaza, los miércoles a las 6 de la tarde, vienen a repartir droga y lo informamos, y eso se repite todos los miércoles, pasa lo mismo, quiere decir que hay alguien que es cómplice y lo está encubriendo. Creo que hay que investigar. Entonces, no es solamente para incidir en la planificación de la lucha contra el delito, sino también para controlar socialmente a quienes deben cuidar la vida y los bienes de las personas. Pero el otro eje nuestro es en lo inmediato, como planteamos también la reforma legislativa que tiene que ver con los jueces. Nosotros planteamos limitar el grado de discrecionalidad que tienen los jueces para alargar a la gente. Uno visita de los barrios más pobres, los barrios de clase media, los barrios altos, y recibe lo mismo. Uno, que por ahí han asaltado en un barrio, a un kiosco, a un negocio chico, y lo detienen, y a las 24, 48 horas, la misma persona que fue detenida va a amenazar a quien lo denunció. Entonces, me parece que en todo eso hay que asumir la realidad tal cual es. Nosotros defendemos los derechos humanos, las garantías individuales, pero con el delito hay que enfrentarlo y quienes cometen los delitos tienen que recibir el castigo que corresponde y no la libertad. Toda esta reforma que se hizo a nivel procesal, ¿usted qué opina? Mire, como concesión teórica es sumamente positiva. Llevado a la práctica, se ha llevado a la práctica mal. Bueno, interesante lo que comunicaba el candidato a primer diputado, el señor Héctor Caballero. Bueno, pasando a otro tema, tenemos a Ezequiel Tantera, de 95 Fútbol Club, que nos comenta un poquito lo que va a ocurrir con la liguilla, ya que quedaron tres equipos clasificados, y bueno, y algunas novedades de Liga Galvense. Exactamente, porque bueno, el domingo se disputaron los partidos de la segunda fase con victorias por similares marcadores. Ceci derrotó 2x1 al Atlético Belgrano en Colonia Belgrano. Yrigoyen se hizo lo propio, derrotó 2x1 a Jorge Ñubri en Pueblo Yrigoyen y de esta manera, tanto Ceci como Yrigoyen se meten en la próxima fase. Recordemos que esto va a definirse de la siguiente manera. Este martes, esta noche, se lleva adelante el sorteo. Por ejemplo, si Yrigoyen se queda dentro del bolillero, Ceci pasa directamente a la final e Yrigoyen se tendría que jugar la semi con Barrio Este. Si no, directamente el conjunto de Yrigoyen se pasa a la final y tendríamos semifinal galvense entre Ceci y Barrio Este. Por allí, aquellos que gustan del azar preferirían por allí un cruce entre uno de los dos equipos galvenses con Yrigoyen para tener un equipo galvense en la final. De todos modos, un equipo galvense va a haber porque hay dos de tres, así que uno de los dos estará disputando seguramente el pasaje a la Copa Provincia de Santa Fe. En cuanto a la Liga, algunas novedades. Ayer estuvimos hablando con el presidente Oscar Paz. Hay muchas reuniones con la policía. En principio se ha establecido lo que pidió la fuerza policial es que no se superpongan los partidos en la ciudad de Galvez, cosa que va a haber que repartir el fiture de alguna manera. ¿Por qué? Recordemos, hay cuatro equipos galvenses y los domingos va a haber que tratar de meterlos de distinta manera de que haya uno o me parece que tal vez dos partidos en los que se están negociando. Ya tres partidos con equipos galvenses en la ciudad no se van a poder llevar a cabo por la cantidad de efectivos policiales. Hasta allí, todo lo que tiene que ver con la parte dirigencial. Decime inferiores, ¿cómo va? ¿Va normalmente? Inferiores, bueno, arrancó el fin de semana próximo pasado y en cuanto a primera, también algo que comentaba el presidente de Liga, recordemos, este fin de semana se juega la definición de la Liguilla, el próximo hay elecciones. ¿Pero qué pasa? Por disposición de la policía está prácticamente confirmado que este fin de semana se va a estar jugando la semifinal que va a salir sorteada durante la reunión del martes y el sábado 18 se estaría definiendo la Liguilla para comenzar el torneo el próximo 26 de abril el torneo oficial de primera división. Así que la reunión de este martes por la noche será muy importante porque no solo se va a sortear la cuestión de primera división en cuanto a la Liguilla, sino que también me parece que ya se van a estar asignando algunos de los partidos del torneo que teóricamente va a arrancar el próximo 26 de abril. Y para cerrar, le comentamos a la gente que ya está plenamente confirmada la participación de la Pepita de Coronda, cosa que es muy importante por lo que el torneo tendría 10 equipos en primera división, o sea que es una linda cantidad teniendo en cuenta de cómo terminó el 2014 con la que se va a arrancar este 2015. 10 instituciones, se fue un equipo corondino como vecinal Urquiza por lo menos en primera división, pero vuelve otro equipo corondino como la Pepita de Coronda, una institución que ha trabajado muy bien en divisiones inferiores durante todo este tiempo, que se le reclamaba primero y reserva porque atento a la cantidad de jugadores de fútbol que hay en Coronda y bueno, finalmente se cumple con eso y así que en primera división habrá 10 equipos. Continuando con los clubes de nuestra ciudad, el Club Atlético Barrio Oeste, en la semana, bueno, de aniversario de Malvinas, dice, gracias a veteranos de Malvinas, el Club Atlético Barrio Oeste hace público su reconocimiento a los veteranos de Malvinas, de nuestra ciudad y del país, rindiendo merecido homenaje en memoria de los caídos y a los galvenses que hicieron soberanía ante el invasor inglés. Por lo tanto, en el homenaje del pueblo argentino, entregaron a cada uno de los veteranos de Malvinas una medalla del club como muestra de afecto y valoración permanente. Por otro lado, piden que colabore con nuestros jugadores, ellos juegan por la camiseta, compre su bono contribución. El Club Barrio Oeste ha lanzado el primer bono contribución 2015 de 30 pesos para solventar los gastos del torneo de la Liga Calvense de este año. Estuvimos con el Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Galvez, el señor Daniel Núñez, donde nos comenta los trabajos que están realizando en la terminal de Omnibus de nuestra ciudad. Terminamos con la pavimentación del playón de la estación de colectivos, una obra que se atrasó un poco por las inclemencias climáticas, pero por suerte estamos ahí ya pronto a reinaugurarla, digamos, o ponerla en marcha otra vez. Unos 20, 25 días más ya estamos en condiciones de que la gente y los colectivos puedan hacer uso de esa terminal. Esto tiene que ver también con un anhelo que tiene el gobierno local en este momento de transformar a Galvez en un centro de región y qué mejor que brindarle a la gente que viene a visitarnos una playa de colectivos, una estación de colectivos como se merece la gente. Solo cuesta esperar que se pueda pisar en ese pavimento. Sí, más allá de la pavimentación del playón, vamos también a cambiar la iluminación, vamos a cambiar la iluminación, ya nos pusimos de acuerdo con Cooperativa Eléctrica, nos dio un positivo sobre el tema, vamos a cambiar la iluminación por Luz Blanca que nos parece que es más adecuado para una estación de colectivos, vamos a repintar la estación también, la estación de colectivos, las cenefas, las columnas, vamos a tratar de ponerla lo más linda posible para, repito, que la gente que venga a Galvez el primer impacto por lo menos es una bienvenida como corresponde. Sí, yo recién vengo de ahí, te comento y había gente trabajando arriba de los techos también. Sí, estamos limpiando todo lo que es el techo de la cenefa para poderla pintar porque hacía bastante tiempo que no se practicaba una limpieza, vamos a necesitar también la colaboración de los bomberos para lavarla, que todavía no saben los bomberos, ya se lo vamos a pedir, pero vamos para lavar el techo y poder dejarlo como corresponde. También se va a renovar la cartelería, no sabemos todavía que en la práctica cómo vamos a hacer con los estacionamientos de vehículos particulares y remises dentro de la playa, vamos a tener que tomar una decisión sobre eso, estamos estudiándolo porque vemos que en ninguna playa de estacionamiento de colectivos hay vehículos particulares o de remises dentro de la playa, pero bueno, eso está en la fase de estudio para luego decidirlo. Falleció a los 81 años en la ciudad de Galvez el día 7 de abril la señora Gladys Noemí Viñolo de Carrizo, sus restos son velados en la calle Sarmientos 862, sala 1 y serán inhumados en el cementerio local el día 7 de abril a las 18 horas, previo responso en sala velatoria. Así lo informó la cooperativa eléctrica de Galvez Limitada. Cielo algo nublado con una temperatura de 22 grados 7 décimas y una humedad del 49%, nosotros nos vamos a una pausa y luego continuamos con 10 noticias. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Toda mi vida trabajé para que la gente esté mejor, pero sentía que tenía que haber algo más. Por eso me comprometí con la provincia. Te invito a participar a vos también, porque así como un artista no es nada sin el público, un gobierno no es nada sin la gente. Con Miguel del Cel, el cambio en Santa Fe va por buen camino. Un cambio con el corazón. Miguel Torres del Cel, gobernador. Jorge Guazo, vicegobernador. Lista 1, mejor juntos, Unión Profederal. Gaba Sport, soluciones deportivas, ahora en su nuevo local en Rivadavia 641, con el mayor surtido en accesorios deportivos, indumentaria y calzado para toda la familia. Trabajamos con marcas líderes como Capa, Umbro, Yoma, Fila, Diadora, Mistral, Mikasa, LeCop Sportif, Topper y muchas más. Para instituciones o grupos importantes de cuentos. Aceptamos todas las tarjetas y como siempre, el mejor precio contado efectivo. Gaba Sport, soluciones deportivas. Rivadavia 641, teléfono 431-800. Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada. Innovación, equidad, responsabilidad, trabajo, tecnología, respeto, energía positiva en la ciudad. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. No aceptemos más de lo mismo, Santa Fe necesita un cambio en serio. Vamos por la provincia que queremos. Rubén Chustiniani, diputado provincial, lista 40, firmeza para avanzar. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio, 953 de Galvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento y con tarjeta de crédito, tres pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento en tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel, teléfono 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación de Servicios Gel, toda la línea Big Power en combustibles y todo lo que necesitas en lubricantes, filtros y accesorios. Ah, y además, visita la sección de prendas para hombres para vestirte a la última moda. Todas las tarjetas. Estación de Servicios Gel. El, Mitre y Nazareno Rosso. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. El 19 de abril, acompáñenos con su voto. Hugo Quiroga, Intendente. Adelante Gálvez. Frente Progresista, Címico y Social. Cooperativa Agrícola Ganadera, de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria, en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono 03466-494-025 y 03466-494-323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal. Seguros generales. Pensá en lo importante. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Junto a Lifchitz y Bonfatti. Lisandro Mana, senador. Adelante San Jerónimo. Lista 6.2. Frente Progresista Cívico y Social. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Abyss, Vandalia. Y además, somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes. Belgrano 517. Teléfono 480-062. Continuamos con 10 noticias. El cielo algo nublado con una temperatura de 22 grados 7 décimas y una humedad del 49%. Y para hoy se espera una máxima de 26 grados. Miramos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo. Para nuestra ciudad y la región para el día miércoles, mínima 11, máxima 28 grados, nubosidad variable. Para el día jueves, mínima 12, máxima 31, también el cielo algo nublado. Y para el día viernes, máxima 15, mínima 15, máxima 33 grados con el cielo algo nublado. Estuvimos con el secretario de Obras y Servicios Públicos de la ciudad, el señor Daniel Núñez. Bueno, comentaba en la primera nota lo que ocurría con el playón de la terminal de ómnibus. Ahora nos comenta un poco todo el programa de obras de pavimentación de la ciudad. No te cambio totalmente el tema. Como Mario prometió, arrancó la mega obra sobre Capitán Bermúdez, el barrio Santa Margarita. Era una obra muy esperada por los vecinos de aquel lugar y por nosotros mismos, porque entendemos que es un barrio densamente poblado, que va a ser más poblado todavía con la llegada del pavimento, puesto que va a contar con casi todos los servicios. En algunos lugares solamente le falta gas natural, pero cuenta con agua corriente y cloacas en todo el sector. La pavimentación va a completar los servicios en ese lugar. Una obra bastante importante, más de 30.000 metros cuadrados de pavimento. Empezamos por Capitán Bermúdez, en su calle oeste, norte, perdón, vamos a implementar doble mano sobre el sector sur de la Capitán Bermúdez. Ya hay una resolución al respecto que se va a poner en práctica para que puedan transitar por ahí. Eso va a tener un tratamiento bastante rápido, puesto que cuenta con cordón cuneta. El día miércoles venidero vamos a estar hormigonando, si todo va bien, unos 40 metros de Liniers hasta Rafael Obligado, y ahí continuar hasta 20 de junio. Además, ahí ya había un ripiado, un mejorado, digamos. Eso también es otro trabajo para otros lugares. Sí, es un recupero del estabilizado que había ahí, de piedra y demás. Un material muy bueno que estamos redistribuyendo en algunos lugares de la ciudad. Por ejemplo, calle San Luis, vamos a estabilizar como corresponde calle Carcarañá, entre San Jerónimo y Ceballos, y algunas otras cuadras de estabilizado que necesitan un mejoramiento. Hay mucho trabajo en el tema de sacar los sauces. ¿Se va a permitir plantar algo, o ya el municipio tiene pensado algún plan para plantar árboles en esos sectores? Sí, la forestación siempre, nosotros preferimos que se foreste con líquida ámbar, tilos o fresno. El sauce no lo recomendamos para nada, más allá que los vecinos por ahí plantan algunos sauces para tener sombra rápidamente, pero las consecuencias de plantar sauces a corto plazo son negativas. El sauce es una planta que desarrolla muchas raíces y que causa problemas, todos los árboles causan problemas con las raíces, pero plantadas adecuadamente, como lo estamos haciendo últimamente en algunos lugares, acá tenemos un instructivo para poder plantar especies arbóreas para que no cause ningún tipo de problema. El que tenga interés en plantar una especie arbórea frente a su domicilio puede pasar por la Secretaría de Obras y acá la Secretaria le va a proveer de los instructivos como para poder hacerlo sin que en el futuro tengan problemas. Pero lo que menos recomendamos nosotros es que planten sauce, porque eso sí trae muchos problemas. La Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Yrigoyen, Limitada, les comunica que hoy, 7 de abril, se va a hacer su habitual remate feria en la localidad de Colonia Aldao. Aquellos interesados, dirigirse a las oficinas de la misma, cito en calle Juan 23, 128, o comunicarse al teléfono 03466-494-025. Así lo comunica la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Yrigoyen, Limitada. Con respecto al tema campo, durante un encuentro entre el Ministro Facendini y su par nacional, Carlos Casamiquela, la rúbrica permitirá que la provincia pueda acceder al Fondo de Emergencia Nacional para asistencia a pequeños productores. El Ministro de la Producción, Carlos Facendini, acompañado por el Secretario del Sistema Agropecuario, Luis Contigiani, mantuvo la semana pasada en Buenos Aires una reunión con el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela, en cuanto a el cual se abordaron aspectos relacionados a la emergencia agropecuaria, asistencia a pequeños productores y al proyecto ganadero santafesino. Durante la reunión, el Ministro Casamiquela se comprometió a firmar en 10 días las resoluciones que homologarían los dos decretos de emergencia de Santa Fe, hecho que permitirá que la provincia pueda acceder al Fondo de Emergencia Nacional para asistencia a pequeños productores. Por otra parte, el Ministro Facendini planteó ante su par nacional las necesidades de los productores de las cuencas lecheras y los dedicados a la actividad apícola y fruto hortícola, estos últimos del cinturón de la Ciudad de Santa Fe, fundamentalmente. Para estos, el sector se ha solicitado 20 millones de pesos para otorgar financiamiento para la recomposición de los sistemas productivos, especialmente de aquellos que por su perfil no puedan acceder al sistema bancario. En los estudios de Canal 10, estuvo presente Federico de la firma Autohouse de Volkswagen con los planos de auto ahorro. Bueno, estas eran las novedades que traía para Galvez y toda la zona. Estamos una vez más, como vos decías, aquí en la ciudad de Galvez y alrededores para que la gente se siga enterrando un poquito de la propuesta que hace ya mucho tiempo estamos trayendo aquí, para que puedan aprovechar esta gran oportunidad de llevar un vehículo cero kilómetros que es básicamente lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Estas financiaciones, como ya hace tiempo ya la gente está escuchando por aquí, estamos haciendo una financiación directamente de fábrica, directamente de Volkswagen Argentina, donde la gente va a tener la gran posibilidad de desviar de esta financiación lo que es el banco y las financieras de por medio, ¿no es cierto? Al sacar el banco y las financieras de por medio, la gente sabe que le vamos a dar la gran oportunidad y la gran posibilidad de hacer una cuota 0% de interés, una cuota totalmente en pesos, y la gran posibilidad de hoy en día, en este año, que la gente que ingrese a la financiación va a aprovechar la nueva promoción, lo que es el año seguro, en la financiación de Volkswagen, y va a tener la posibilidad de aprovechar también lo que es una cuota fija. A partir de este mes, le vamos a dar a la gente la cuota fija para que empiece a pagar una cuota fija y sepa qué cuota va a pagar por el vehículo que ingrese, ¿no es cierto? La financiación en sí, están adentro todos los vehículos para que la gente se los pueda adquirir, los pueda aprovechar, comenzando por lo que sería lo más barato que es este nuevo Volkswagen Up!, el auto más económico que ha salido hoy en día, el más económico del mercado en consumo y en precio, a tan solo un promedio de 38 pesos por día para llegar a la cuota mensual de este vehículo. 38 pesos por día, nada más para llegar a la cuota mensual de este vehículo, como así también pueden adquirir lo que es un Gol Tren 5 Puertas, lo que es un Fox, la Savero, la Suran, en sus cuatro versiones, el Voyage, también está dentro de la financiación como vehículos familiares, para la gente que necesite vehículos utilitarios, va a contar con la Savero, en sus tres versiones, cabina simple, extendida y cabina doble, y para la gente que necesite un vehículo para el campo, o para la construcción, ¿por qué no?, está también la Picab de Volkswagen, lo que es la Amarok, adentro de la financiación, en sus ocho versiones, para que también puedan elegir la que más les guste, 140 caballos, 180 caballos, 2.0 TDI, cabina simple o cabina doble, ¿sí? Federico, hablando de eso de la cuota fija, ¿eso no varía, si varía el precio del vehículo? Exactamente, le vamos a dar la posibilidad a la gente de que vaya ingresando la financiación a partir de este mes, de aprovechar una cuota fija por un año, ¿sí? Va a tener los primeros 12 meses bonificados y fijos, para que dentro del año ya se puedan acomodar con lo que sería el tema de la cuota y demás. Te comento básicamente, algo rápido, lo que sería la variación de la cuota, es de 12 a 36 pesos mensual, 12 mínimo y máximo de 36 pesos. Por contrato, a partir de este mes, la variación de Volkswagen, a partir de la cuota número 14, va a ser de este monto. Recordemos que la promoción que le estamos dando es un año fijo, un año de cuota fija, para que vayas pagando la misma cuota y te vayas acomodando con la cuota también durante el primer año, ¿sí? ¿La financiación es del 100%? Exactamente, estamos teniendo esta financiación, que es la más novedosa, la más conveniente, por decirte así, que es 100% financiado, se te financia la totalidad del vehículo, no una parte, la totalidad. Esto quiere decir que tenés la gran posibilidad de sacarlo sin integración mínima, sin integrar ninguna parte del vehículo, por esta financiación 100% financiado, ¿sí? ¿A partir de qué cuota está la entrega? A partir de la cuota, a partir de la segundo mes, a partir de la segunda cuota, ya la gente va a tener la gran posibilidad de sacar el vehículo. Tenemos lo que sería por ahí entregas puntuales para algunos vehículos de la financiación, como lo que sería en el app, este vehículo más económico de la financiación y del mercado, le vamos a dar la posibilidad a la gente de que con 30.000 pesos, en la segunda cuota ya lo pueda adjudicar. Esto va por fábrica, por contrato, por anexo, donde lo vas a firmar, donde lo van a firmar también la gente y donde lo firmamos nosotros también los vendedores, donde vos con 30.000 pesos retirás un app en la segunda cuota, ¿sí? Retirás lo que sería la versión base y después si querés saltar una versión full, tranquilamente lo pueden hacer mediante un cambio de modelo, ¿sí? Y para la Suran, para la gente que necesita la Suran, un vehículo familiar muy cómodo, a partir de la segunda cuota, con 50.000 pesos, le vamos a dar también la gran posibilidad de fábrica de poder adjudicarlo, 50.000 pesos en la segunda cuota para la Suran también, ¿sí? Federico, por último, aquellas personas que están pagando un plan o lo han dejado de pagar, o bueno, o tienen un auto usado, ¿ustedes cómo lo manejan eso? Bueno, en principal, para la gente que tiene auto usado, sepa que le damos la gran posibilidad de entregar el vehículo usado como parte de pago, mediante una tasación que le hacemos nosotros para que al momento de retirar el vehículo, pueda contar con su vehículo usado como entrega, ¿no es cierto? Así que las personas que tengan auto usado, sepan que se toma como parte de pago, no importa la marca ni el modelo, no solamente tiene que ser de Volkswagen el vehículo, puede ser Volkswagen, Ford, Fiat, cualquier vehículo, cualquier marca, si lo querés entregar, lo vas a poder entregar, y para la gente que está pagando un plan o estuvo pagando un plan, ¿sí? Sepa que nosotros le damos la posibilidad también que al ingresar a la financiación con nosotros, le damos la chance de poder comercializarlo a esa financiación para que de alguna manera no se pierda ese capital que está dentro ya integrado, ¿no es cierto? Que quede bien en claro esto, o sea, el plan no se toma como parte de pago, eso no existe en ningún lado, lo que se hace es comercializar la financiación se vende mediante la agencia, mediante el contacto que se maneja, obviamente nuestra agencia que es Autohaus de la provincia de Córdoba, y con ese dinero le damos la chance de retirar el vehículo cero kilómetros, ¿sí? Bueno, hasta acá han sido las noticias de 10 noticias de Canal 10, de Canal Regional, nosotros los invitamos a ver la repetición esta noche a las 20 horas, y si no mañana en el horario habitual de las 12.30. Cielo o algo nublado, con una temperatura de 22 grados 7 décimas y una humedad del 49%, para hoy se espera una máxima de 26 grados. Que pasen ustedes muy buenos días, y que sea hasta mañana, y que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!